Ángel Debrito no se quedó callado y terminó destruyendo en las redes a Milet Figueroa y a Janina Latorre, al ver foto de ellas con Marcelo Tinelli. Milet Figueroa y Janina Latorre han sorprendido luego de que esta última destruyera a la primera en su programa LAM, al comentar sobre la relación sentimental entre la modelo peruana y Marcelo Tinelli estaba finiquitada. Resulta que este sábado, 20 de abril las vimos en una reunión y hasta estuvieron como si fueran amigas. Al parecer, todos los comentarios habría quedado en el olvido. Sin embargo, otros periodistas argentinos como Ángel Debrito no se quedaron callados y terminaron tildando a Milet Figueroa y a Janina Latorre de falsas. Cabe indicar que en las historias de Instagram, la conductora de LAM terminó diciendo que es amiga de la modelo peruana y hasta se mostraron bailando juntas, lo que provocó la risa de Marcelo Tinelli, pero la desaprobación de Debrito. Ángel Debrito destruye a Milet Figueroa y Janina Latorre. Luego de ver juntas y casi como amigas a Milet Figueroa y Janina Latorre, Ángel Debrito terminó dando su ácida opinión y mostró su desagrado a través de su cuenta de X, antes Twitter. El periodista argentino terminó reposteando una foto donde aparece Marcelo Tinelli, la modelo peruana y la conductora de LAM y escribió, que falsas. Cabe indicar en esta misma reunión, en donde los protagonistas se tomaron la foto reporteada por Ángel Debrito, Janina Latorre terminó invitando a Milet Figueroa al programa LAM, a fin de contar su verdad sobre su relación con Marcelo Tinelli y por qué estaban como distanciados. Finalmente la peruana no se guardó nada y le dijo, ¿cómo vas a grabar una historia después que me destruyes? Marcelo Tinelli y Milet Figueroa juntos otra vez. Este sábado, 20 de abril, el empresario Marcelo Tinelli utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía junto a su pareja Milet Figueroa. Ambos estarían en la mansión del argentino, pero ¿será su primer encuentro pese a que ambos llevan días en el mismo país? Hace tan solo días atrás, Milet Figueroa decía lo siguiente sobre una supuesta infidelidad de Marcelo Tinelli, yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien, reveló.